La materia prima perfecta, 100% propia. Las herramientas precisas, un saber hacer de generaciones y una obsesión por el acabado. Y así, igual que Luis hace cada una de sus piezas, hace el pozo su jamón, reserva serie oro. Y así sale. Perfecto de sabor. Reserva serie oro el pozo. Siempre sale bueno.